¡Ven por arriba! ¡Gracias! La que no me recuerdo, era un poco de chirria, pero bueno... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola aquí, a la cámara! ¿Está grabando, no? ¡Sí! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡Está, está ahí! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No! ¡No! ¡Eso es lo jodido que la mayoría somos del Madrid! ¡Pero queréis que ganara al día! ¡Para arriba un 3 o un 4! ¿Sabes? ¡Para arriba un 3 o un 4! ¡No me he quedado! ¿Esto es lo jodido? ¡Aquí tenemos el momento de la guerra! ¡Voy a quitarlo! Podemos ver como sufre esa mata de pelo... Se retuerte de dolor pero ya no hay esperanza para ella... ¡Primeras impresiones! ¡La mierda! ¡Nos ha mandado a la mierda! ¡Aquí vemos como el casco de Darth Vader está desapareciendo por momento! ¡Es increíble! ¡Dos años para crecer y cinco minutos para desaparecer! ¡Y todo porque todo marcó! ¡Qué disparate! ¡Aquí tenemos al público bien! ¡Salud! ¡Vemos como toda la peluquería está pendiente en este momento! ¡Ven que entra público y todo para verlo! ¡Y el pelo cae! ¡Y el suelo lleno pelo! ¡Qué disparate señoras! ¡Si parece ya el suelo negro! ¡Solo les pido que vean los mechones como se rodean! ¡Ahora va a quedar por la máquina! ¡En estos momentos parece Bonnie, eh! ¡Totalmente! ¡Y ahora entra el momento de la verdad! ¡La máquina! ¡En este momento de la verdad! ¡Ahora el vídeo viene de la copia! ¡Este vídeo está hecho de hacer un sitio de internet! ¡Cómo caen! ¡Cómo caen! ¡Qué disparate! ¡Pulo! ¡Pero cuáles son los motivos! ¡Cuáles son los motivos que se les fue! ¡A la patria campeona! ¡Que el 4 a la 2 a la 2 a la! ¡Una vez así en un siglo ganas la liga! ¡O dos veces al siglo! ¡A la patria campeona! ¡Vamos como en este momento parece un champiñón de quien salió del Mario Bros. ¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Se siente el más preco! ¡No! 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 en el mundo en el aire ahora la ala en el área de la edad como madre por favor no hay nada en el país Perfecto. Alí va y para abajo. Perfunda mucho juego. Vemos como ha tenido que coger una máquina especial porque la anterior ya no daba para más. Estaba destrozada, le han roto todas las cuchillas a la máquina y ahora lleva un cenicero, pero ya no. Por eso te alegras. Y cuando ganas una opuesta, no tienes que quitarle. Dique Pachanen. Se la apuesta a caballo ganador. La próxima no te mire a puesta a los huevos. Tienes la 한다 a la izquierda. Al más puro estilo Jaime. ¿Te ha quedado? el público disfrutando del espectáculo aquí le damos al culpable a puta Barça venga Rubén, que te van a dar caramelo a ver, cogeo caramelo, no pones esto, eh que hermosura el metro sesor de Cartagena ya tenemos aquí que quedan guapas las patillas ahí largas hombre así también expresan un sentimiento hombre si hasta dentro de 6 años que vuelva a ganar este hombre se merece el premio nobel de peluquería si se hiciera por el excelente trabajo que ha realizado parece mentira pero todo eso que nos rodea es el pelo el pelo por todos lados el pelo nos llega hasta los talones estamos ahogándonos el pelo por todos lados que guapo se ha quedado que guapo se ha quedado la matriz la matriz la verdad es que esto es digno de Hollywood si un video de 9 minutos pesara que lo flipas no? no si ya ya hasta ya ya con esto cortamos por favor Rubén despide el video un hombre nuevo despide el video una frase iros todos a la mierda ha hablado nos despedimos gracias